¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí estamos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estaremos con los comentarios de los partidos del Deportivo Cali y el América. Como el de esta tarde noche, una victoria de Atlético Nacional frente al equipo de El Toro Zapata, hoy dirigiendo desde el banco por los inconvenientes en cuanto al tema logístico, los viajes y demás que lastimosamente le impidieron al técnico Alexandre Grimaraes dirigir y trabajar con el equipo americano durante la semana. América, que repitió la nómina ganadora frente al equipo de Millonarios, apenas lógico por la situación que está viviendo la América, por la desvinculación del profe Juan Carlos Osorio, por la llegada de Grimaraes, tenía que echar mano de lo que ya se había trabajado y lo que había hecho bien para enfrentar este tipo de partido. Un clásico muy diferente al que vimos en cuanto a la actitud del equipo americano frente a Millonarios y la manera como salió a jugar, escondido, temeroso, sin intensidad, muy pasivo, sobre todo en el primer tiempo, el equipo Escarlata. América formó entonces con Graterol, con Moreno, con Segura, con Mosquera, con Martínez Paz Pino, como hombre de la zona de contención, más adelantado Sierra, en la zona 14, Micolta, Mena y Ramos. Fue la nómina titular del equipo americano, la misma frente al equipo Albiazul. Mientras el cuadro atlético nacional formó con Kevin Mier en la portería, Gerson Candelo, Castro y Cabal como pareja de centrales, Vanguero por el sector izquierdo, Gómez como cabeza de área en ese 4-1, 4-1 que hizo el profe Arriero Herrera, Andrade más adelantado como enganche, con Moreno, Mantilla, Pavón y Duque en el frente de ataque. Nacional que llegaba en la tercera posición, uno de los líderes del campeonato de esta Bet Play en la fecha número 15. Tenía 30 puntos, América que llegaba con la necesidad imperiosa de sumarle a 3 unidades para acercarse al lote de los 8 clasificados. América pues en la casilla número 12, con 18 puntos, estaba a 3 del octavo, que es el 11 Caldas, que tiene 21 puntos, pero que le resta una fecha en comparación con el América, que estará cerrando precisamente el día de mañana a partir de las 5 y 30 de la tarde en condición de visitante ante Jaguares. Bueno, en los primeros 5 minutos, Nacional comenzó con una intensidad a la que no estamos acostumbrados en el fútbol colombiano, sobre todo por la banda, ¿no? Fue un dolor de cabeza por zona izquierda, por allá entre Mantilla, entre el jugador Danovis Vanguero de gran primer tiempo, abrió el marcador y por zona derecha, ni qué hablar, el pobre Yaliston Martínez le tocó con dos fieras, como el caso de Gerson Candelo, un jugador rapidísimo que hace unas diagonales interesantes y el jugador Dorland Pavón, que ya lo conocemos, un jugador explosivo, de grandes transiciones y que le metió todo el cuadro Atlético Nacional. Tanto así que ya al minuto 4, Graterol había sacado dos bolas importantes del cuadro verdolaga, un Nacional que se volcó encima, un América pasivo, un cabezazo a Castro en aquel tiro de esquina y un remate de Danovis Vanguero que también la sacó notablemente el cancerbero venezolano al servicio del cuadro americano. Ya al minuto 11, la embestida de Nacional tuvo su fruto, ¿no? Su recompensa con un golazo, una jugada colectiva, una recuperación de Gio Moreno que de taquito asiste al jugador riflecito Andrade y este que de borda sobre el sector derecho se va apoyando con Pavón el pase de la muerte de atrás del rifle para la aparición libre de marca sobre el área, sobre el sector izquierdo de Danovis Vanguero y este que la cruza al palo más lejano del portero Graterol. Nada que hacer y llegó el primero a los 11 minutos para el cuadro Atlético Nacional. Los duelos permanentemente lo ganaron los hombres del equipo verdolaga, el equipo local, los extremos perdidos, los hombres de la América y eso tiene que ver mucho también con la juventud, ¿no? Acá es cuando entramos a hablar de lo que hablaba el profesor Juan Carlos Osorio con base en las herramientas que tiene, ¿no? De los culpables y los responsables y demás. Una América en la parte posterior con gente muy joven, los conocía la mayoría de ellos en la Copa Telepacífico, estamos hablando de Moreno, de los jugadores que tiene América en la parte posterior, del mismo Segura, Yaliston Martínez. Y al frente pues tenía jugadores de experiencia, de recorrido, que llegaban con ese hambre a disputar ese clásico y ganárselo al equipo americano como el rifle Andrade, Dorlan Pavón, Gerson Candelo, Gio Moreno y demás. Al minuto 20, otra llegada del equipo Atlético Nacional, Gómez, entró muy bien, Graterol. Minuto 21, un centro de Candelo, una mano clara en el área que el juez no sanciona como penal, lo llama al VAR, le dice, venga, revísela porque es una mano clarita. No entiendo ahí cómo John Alexander Ospina, estando a 3, 4 metros de la jugada, pues no ve esa mano clara del hombre del equipo americano, del jugador Mena. Y al minuto 24, Jefferson Duque convierte esa pena máxima en gol para el equipo Atlético Nacional, ampliando la diferencia, dos goles por cero, engañó al portero, se estacionó, se frenó, al llegar al remate, al cobro de pierna derecha, y el arquero Graterol que voló a su palo derecho de la portería sur del estadio, Atanasio Girardot. Dos goles por cero, muy temprano, un partido que pintaba para goleada, y que de no haber sido por Graterol el arquero venezolano, pues se hubiera ido ampliamente arriba el equipo Atlético Nacional. Una jugada anulada del equipo americano de Adrián Ramos, una falta previa muy clara también de Adrián, que estuvo muy solitario en el frente de ataque, ¿no? Una América que no llegaba, no le llegaba el balón a de Ramos, desesperado, retrocediendo unos metros hacia la mitad de la cancha para poder conectar, porque la América no tenía ese jugador que llegó ya en la parte complementaria como portilla, un jugador que sirviera de enlace entre los defensores, los volantes, y que conectara el frente de ataque. Al minuto 38 llegó una jugada, el gol de Dorland Pavón, recuperó la pelota Gio Moreno con falta. El juez también, John Alexander Ospina, no había percatado la falta de Gio Moreno, que al final se le ascurre con su pierna izquierda para la definición de Dorland Pavón, y este que la define tras la salida de Graterol. Era el 3 por 0, después el VAR lo llama, revisa la jugada John Alexander Ospina, y anula invalida el gol del cuadro Atlético Nacional. Al minuto 44 ya cierra, comienza a despertarse el equipo americano, sobre todo para probar a Mier, un arquero que ha sido hasta criticado en el equipo Atlético Nacional, pero que hoy el América no lo probó mucho, ¿no? Vino a rematar el América con cuatro llegadas, ya sobre el final del partido, al minuto 79. Y así terminó la primera parte, una América que intentó corregir, sobre todo para adueñarse de la pelota, ya una parte complementaria con el ingreso de Portilla, porque la brecha en cuanto a la posesión del esférico era muy amplia, ¿no? Un 75% para el cuadro Atlético Nacional y 25% para el equipo americano. Ya el cambio de Portilla, al minuto 12 de la parte complementaria, también en una llegada de mantilla importante para el cuadro Atlético Nacional, que bajó el acelerador, América ya agarró la pelota, ya no tenía la misma intensidad, se le fue acabando el tanque al equipo verdolaga, el minuto 15, también tenemos el cambio de pino por el Nietzsche Sánchez, ¿no? Un partido ya cortado en la parte complementaria, que invitaba al bostezo, y eso pues le convenía a la América, por lo menos para que no se fuera hoy humillado, vapuleado del atanasio Girardot. Al final, América pierde dos goles por cero, en el atanasio, sobre el final América despertó, se sacudió de esa embestida del equipo Atlético Nacional, al minuto 77, se va Mena, por el Barbuchas Quintana, que entró fue más a disputar, ¿no?, a lo de él que aportar en el frente de ataque. Al minuto 79 llegó esa sucesión de remates que hablaba, ¿no?, que América no lo intentó en la parte inicial, un remate de sierra al minuto 79, al minuto 81, el remate fue de Portilla, también probando al arquero Mier, al minuto 83, ahora el Nietzsche Sánchez, el que aparece para rematar de pierna derecha, y ya al 88, don Adrián Ramos, que tendrá un homenaje en el próximo partido, frente al equipo deportivo Cali, un homenaje que se está haciendo también con la Secretaría de Deporte, y con la barra del equipo americano. Ahora, sacar la calculadora, América deberá sumar 12 puntos de 15 posibles. Complicada la situación para Guimaraes, que tendrá que trabajar, y mucho, en el equipo americano. ¿Qué se viene para la América? El clásico del próximo domingo 17, a partir de las 6 y 10, un Cali que siempre sale a disputar los encuentros con el América Muerte, ¿no? Más un Cali que no tiene nada que hacer ya en el torneo del fútbol profesional colombiano, ya está relegado, y ya piensa solo en Copa Libertadores, llega sin esa necesidad de sumar. América sí lo debe hacer en sus aspiraciones de clasificar a los 8 mejores. Luego estará con Jaguars de visita, un Jaguars que está en la posición número 13, con 17 puntos. Luego recibirá la visita de Alianza Petrolera, también otro de los equipos... Bueno, América va a enfrentar los últimos 5 partidos con equipos que están por fuera de zona de clasificación. Tres de ellos con los coleros, ¿no? Estamos hablando con el Pasto, con el Unión Magdalena, que es el último, y con el Deportivo Cali, que también es penúltimo en la tabla de posiciones. Ahí estamos hablando entonces de que la América recibirá la Alianza. Uno puede pensar sobre el papel que la América, digamos que no lo tiene tan difícil, ¿no? Para poder sumar los 12 de 15, aunque como lo he manifestado, pues estos equipos ya no tienen nada que perder, a excepción de dañarles el caminado, como se dice coloquialmente, al equipo americano, dejarlo por fuera de la fiesta de los 8. Luego América visitará Pasto, una plaza difícil, un equipo que está de 18 con 14 unidades en esta fecha 15. Y cerrará esta Liga Betplay frente al equipo del Unión Magdalena en casa.